Música Pues el proyecto ha enfocado principalmente a las universidades que orinden una catedra de sistemas de producción equina al momento. Nosotros nos enfocamos en el sistema osteológico, en la parte de 3D, la parte de visualización de cada una de las partes que componen el sistema osteológico del animal. Busca las universidades o vincular a los estudiantes a un proceso como más personal en cuanto a que cada uno pueda, ellos pueda actuar con la anatomía del animal. Lo que buscamos es, como tal, inicialmente lo hicimos como un reto, porque obviamente era desconocida esta parte de 3D para nosotros. Y lo que hicimos fue implementarlo en algo que le diéramos fruto, que las personas se pudieran apropiar y estudiar un poco más esto. El objetivo de nosotros ya está cumplido, pero como tal dejamos una semilla o un antecedente para que se puedan vincular de más sistemas. O hacerle la excusa de más hermanos.